Buenos días, ¿se podrían sentar, por favor? Buenos días, ¡buenos días! Nuestra compañera Miss Ingrid no tuvo un gran día ayer. Como puede ver. ¡Es tuya hasta la madre! Bueno, esos chicos son un caso perdido. Nuestro nuevo reto es compensar la pérdida de nuestra compañera. ¡Qué tragedia! Por favor, denle la bienvenida a nuestro nuevo maestro suplente, el señor Alcántara. ¡Tiraste las bicis! ¿Y a ti qué, cara de cráter? Mira quién está ahí. ¿Dónde sacaron a este maestro? Me va haciendo hora de que entiendan quién manda aquí. ¿Dónde están los demás? ¡En el patio! ¡Hey! ¡Se empezó la clase! Este tipo está loco. ¡Vámonos! Si algo necesitan estos muchachos es una educación. ¿Es usted maestro? Sí, pero solo soy suplente. ¡Párale! ¡Que se le caigan los peces! Eres un patán. No manches, pesa más mi perro. ¡Lucía está celosa! ¡Suéltame, suéltame! No vayas a terminar como tu hermana la chilindrina, ¿eh? En la escuela le dicen la culpa porque nadie se la quiere echar. ¡Nos vemos! ¡Vamos, toda la escuela! ¡No peces!